Sábado 26 de mayo, Sábado 26 de mayo, llega el concierto más esperado, la presentación de Costumbre. Costumbre, el mesón te los trae en exclusiva para ti, mujeres 10 dólares toda la noche, y recuerda que de jueves a domingo puedes venir a disfrutar las mejores noches, en donde siempre somos diversión, el mesón, la casa de la música norteña.